Sí, la verdad que es lindo, lindo por volver a convertir, más para darle la victoria al tequivo. ¿Cabeciste bien o la cabeciste abajo? No, no, la engancho justo con la frente, me quedó justa para cabecear y cambiársela de palo porque había quedado solo. Bueno, por suerte entró y lo pudimos dejar otro centro. Lindo centro te puso, ¿no? Sí, lindo centro, lo venimos practicando todas las semanas, los fines de semana, los días del partido lo practicamos. En el primer tiempo cayó dos veces la pelota ahí y por suerte, por mala suerte, no había nadie en nosotros. Bueno, ya sabiendo, terminando el partido, cuando hicimos el gol sabía que la pelota podía llegar a la cara de vuelta ahí, bueno, por suerte la fui a buscar y pudo ser gol. Pero fue el primero que te llevó bien, porque todo el partido no había llegado. No, no había llegado claro. ¿Te defendés bien de espalda? Sí. Porque la mayoría de los delanteros van a correr para adelante, vos no lo recibís de espalda. Sí, sí, porque trato de ganar al Messi, que trato de aguantar la pelota, de buscar, de hacer dos toques. Cuando aparezca un jugador de frente, cuando aparezca Luka, cuando aparece, en este caso, Ángel, Diego, de tratar de apoyar con ellos, que son los que pueden crear el juego. Bueno, por suerte viene saliendo bien, no viene dando fruto. ¿Te estás sintiendo cómodo? Sí, tampoco me voy a adaptar a esta categoría. Sabía que iba a ser una categoría difícil, muy dura, pero bueno, sabiendo que podía tener espacio y lugar para jugar, y bueno, por suerte es el mercado de gol, y te diste tranquilo. Es difícil cuando no llega bien la pelota, bien jugada, ¿no? Que hay que luchar con rebote y arreglársela como se puede. Es difícil, es difícil, pero en la categoría está secual a eso también. Sabemos que es una cancha grande, no podíamos llevar la pelota al piso, pero bueno, por suerte con pelotazos las podíamos aguantar, dominar un poco con Franco, y darle un poco de aire a los defensores, y con medio ambiente asesorado un rato con nosotros, y bueno, por suerte en algún momento podíamos hacer un gol mal. ¿El árbitro anuló mal el gol, el primer gol? La verdad que no sé, yo estoy, yo doy el pase, y para mí está visitado, pero bueno, sabemos que no tengo árbitro con nosotros, ¿no? ¿Hace este árbitro? Sí, sí, bueno, la verdad que, como te digo, tenemos que dejar de protetar con los árbitros, y bueno, empezar a evitar a jugar. ¿Soy ligamos lo que no ligamos otras veces de Vistande, no? Seguro, seguro, ahí ligamos lo que no ligamos a Vistande, por suerte, pudimos dejar los tres puntos en casa, que era lo que queríamos, y nos seguimos teniendo fuerte acá, bueno, ojalá se... ¿Nos metimos de vuelta en la pelea ahora? Seguro, quedamos seis puntos del puntero, digo, sabiendo que el puntero seis, ¿cuánto quedamos? Sabiendo que el puntero en un partido difícil con Cratense, y lo de arriba tiene partido chivo, ojalá que con una lluvia podamos haber descontado algunos puntos. ¿Es lo importante para los goleadores? ¿Están tocando los puntos de seis? Sí, la verdad que para el delantero vive el gol, y bueno, por suerte se me está dando, hoy por suerte me dio para... me dio, hice el gol para llevar al equipo para ganar la victoria, y bueno, por suerte se me viene dando, y bueno, para la seguir la victoria. Un gran centro, ¿no? Sí, sí, un gran centro, creo que fue Diego el que tiró el centro, la verdad que tira buenos centros, al igual que Luka, al igual que Ángel, y bueno, y por suerte cayó justo de ahí en mi cabeza, y bueno, fue de allá en la victoria. Y bueno, el movimiento es importante porque, bueno, le toca cargar con la mochila que Atlantas, y... es un gran variador como O'Filly, y bueno, está en la zona muy bien. Bueno, bueno, sabiendo lo que fue, lo que fue O'Filly acá, no sé, la verdad no me acuerdo cuánto le hizo, y la gente no nos pide que hagamos lo mismo que hizo él, pero bueno, somos 3, 4, 5, elantero, que todos queremos el gol, porque el delantero es el gol, pero bueno, por suerte se me estaba dando a mí, se dio para la seguir así, a Franco se dio el partido pasado, el delantero también, por suerte se me... Pero vos estabas mejor que O'Filly, porque O'Filly tardó un año en ponerse a tono. ¿Vos viviste tres, cuatro partidos nada más? Bueno, no, 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 cada uno, soy jugador, por suerte se me viene dando, estamos haciendo un partido, un esfuerzo, tratando bastante rápidamente la cantidad de día, y bueno, me agradezco por esta zona. Muchas gracias.